Buenos días, queridos radioescuchas de mexicanos por España. Como cada domingo les doy la bienvenida a su cápsula de salud y bienestar. Hoy hablaré de la importancia de cuidar nuestro peso. No nada más es que te importe tu aspecto físico, sino cómo puede afectar gravemente a tu salud. Cuando las personas ingerimos más calorías de las que quemamos, el cuerpo empieza a almacenarlas y a convertirlas en forma de grasa. Hoy hay más personas con sobrepeso que en el pasado. Afecta a niños, adolescentes y adultos. Algunas personas tienen tendencia a subir de peso con más facilidad que otras. Los genes influyen mucho sobre el tipo y el tamaño del cuerpo. Puedes subir de peso por genética, herencia, hábitos, motivos emocionales, ansiedad, estrés o aburrimiento. El sobrepeso es nocivo tanto para el cuerpo como para la mente. Te hace sentir más cansado e incómodo. Si cargas con más peso, el cuerpo hace más esfuerzo en los huesos y las articulaciones de las piernas. Los niños y adolescentes son propensos a desarrollar diabetes y otros problemas de salud. Los adultos tienden a desarrollar enfermedades cardíacas. Otro tipo de problemas relacionados con el sobrepeso son el asma, la apnea de sueño, presión arterial elevada, colesterol alto, cálculos biliares, hígado graso, diabetes, resistencia a la insulina y depresión por mencionar algunas. Las dietas no son la mejor manera para bajar de peso ya que el resultado es temporal. Mejor crea una nueva normalidad. La pérdida de peso es más exitosa cuando cambias tus hábitos y reemplazas los hábitos viejos y pocos saludables. Hoy te voy a dar cinco consejos para alcanzar un peso saludable. El primero, hacer ejercicio físico. Por lo menos 45 minutos al día de actividad física. Esto te ayudará a regular la quema de calorías y a generar tejido muscular. Te verás y sentirás mejor. Puedes sacar a pasear a tu perro, hacer paseos en bicicleta, caminatas, correr. El segundo, reduce el tiempo en la pantalla. Entre más tiempo pasas frente a una, tienes más probabilidades de tener sobrepeso. Es mejor que establezcas límites razonables para el televisor, la computadora y el teléfono. Hazte tiempo para hacer ejercicio todos los días y que puedas dormir lo suficiente. El tercero, ten cuidado con las porciones distorsionadas. Grandes porciones de alimento te hacen subir de peso. Las bebidas azucaradas como los refrescos y jugos son calorías vacías. Escoge mejor porciones pequeñas y opta por beber agua natural. El cuarto, come cinco porciones de frutas y verduras, ya que estas son más que vitaminas y minerales porque su alto contenido en fibras te ayudarán a sentirte más satisfecho y así evitarás comer de más. Y el quinto es que nunca te saltes el desayuno. Este pone en marcha tu metabolismo, te va a dar la energía suficiente para hacer más cosas durante el día y empezarás a quemar calorías desde las primeras horas. Si te saltas el desayuno, tendrás más hambre y comerás más. Así que empieza a hacer un cambio para verte y sentirte mejor. Conviértete en un biohacker tomando el control de tu vida y de tu peso. Acuérdate que nos puedes visitar en nuestras redes en Facebook o Instagram, me siento como de 20. Regresamos con Toño a cabina, que sigan teniendo un excelente domingo. Yo soy Ana Breña, biohacker de corazón. Hasta la próxima.